Miles de asistentes y participantes se dan cita, esta vez bajo el título Ecos del Éxito. Carrozas florales, bandas de música y unidades ecuestres desfilan orgullosas en esta fiesta. Mireia Hernández y Bruno Rámido llevan años intentando asistir a este concurrido evento. Bueno, tenemos mucho tiempo escuchando hablar del desfile, de hecho lo vemos por televisión todo el tiempo y pues quisimos venirlo a ver en vivo para ver qué es la experiencia. Me gusta del corazón venir y ver tanta flor, ver tanta alegría, la gente alegre, contenta, miren nomás las carruajes, qué bonita la impresión de toda la gente, de todas las edades. Esta celebración del Año Nuevo tiene lugar cada año desde 1890. Como premisa, todos los carruajes deben estar cubiertos de materiales orgánicos. Durante meses los participantes trabajan en la construcción de las carrozas que hoy en día son patrocinadas por la empresa privada. La Voz de América habló con los ganadores de uno de los premios otorgados en diferentes categorías. Se trata del Trofeo del Gobernador, que galardonó a un carruaje inspirado en la época de la fiebre del oro. Estamos trabajando en nuestro flote por los pasados seis meses y todos los voluntarios de la comunidad vienen a ayudar y poner las flores y todo. Emily también confesó que el mayor reto fue la construcción con materiales orgánicos. Poner la pasta para tener todas las semillas, eso fue lo más difícil, lo que da más trabajo. El desfile también ha contado con carruajes de temática hispana. Nosotros vamos representando a México, nosotros somos los hermanos Bañuelo Charro Team. Nosotros hacemos show con las, se dice, reatas, con rope. Hacemos shows, hacemos trucos y montados en caballo. Arturo Martín, Voz de América, Los Ángeles.